Nos vamos a meter en una de las secciones más importantes de todos estos tiempos, por lo menos hasta el Balotage. ¿Por qué no? Hasta el 19 de noviembre. La lectura fue bastante acertada. Por ahora, la política ATP, política apta para todo público, la idea de Agustín Grijalva de poder analizar, de poder ver todo lo que va a pasar, lo que pasó ya y lo que va a pasar hacia el 22 de octubre, en términos del país, del modelo de país que se va a elegir. Así que, bueno, Agustín, ¿con qué vamos? ¿Con qué vamos? Te arranco diciendo esto, yo decía, la lectura acertada de Cristina en su momento cuando habló con Pablo Dugan. Dijo que esta lección iba a importar más los pisos y se iba a definir en los tercios. Vimos las PASO, todos, que fue prácticamente 30 puntos para cada uno. Vivo también en los medios de comunicación mucha desinformación, que a veces nos apegan a nosotros. En el programa pasado alguien nos comentaba. Trevuk utilizaban como ejemplo, Fantino, Lanatta, Feynman, tirando como que Millet iba a ganar superando los 40 puntos. Y digo, ¿en dónde se sustentan para decir eso? Para influir así en el público. Y ahora voy con otra cosa. O sea, como le pegaron a Millet el último mes de campaña antes de las PASO, ahora lo endulzan, ¿eh? Volvieron a endulzarlo, yo vi que lo estaban... Sí, algunos sí, pero te explico por qué hay en el medio. TN no, la Nación sí. Medio que le pertenece prácticamente a Mauricio Macri, eso está claro. Macri que se tiene que decir si va a seguir siendo el jefe político de Patricia Bullrich o si es el nuevo jefe político de Millet. Ayer salió apoyando a Pato, ¿no? A Patricia, sí, en el mensaje cuando apega dice que es el peor error que pudo haber cometido la Argentina ingresar a los BRIC. Y yo me pregunto, si van a criticar todo lo que hace este gobierno, ¿qué me propones a cambio? ¿Qué va a haber? Porque lo escuchás a Millet que sale decir cerraron cosas con comunistas. Patricia Bullrich yendo trajeron a Irán, que es uno de los que pertenece al BRIC. Y aparte, mintiendo, porque decía con respecto al atentado a la AMIA, los que lo habían cometido eran iraníes. Eso es mentira, no se pudo comprobar nunca si es cierto o no. ¿Puede serlo? No se sabe. Ante la justicia no está hecho. Entonces, mentís. Entendemos que la cuestión AMIA, y me voy a permitir decir una grosería. Permítas decir lo que quieras. Sí, me lo voy a permitir. Vienen robando hace mucho tiempo y muchos dirigentes. Es más, hubo un asesinato de un fiscal o un subsidio, ¿cómo que se dice? Perdón. Suscidio. Suscidio de un fiscal. Pero no sabemos si hay asesinato o si hay suicidio. Uy, me encantó lo que acabo de decir. ¿Eh? Magnicidio. Eso. Un magnicidio. No, no, no. No, suicidio, suicidio. Que se auto... Sí. Ah, bueno, otra cosa. La Nata hizo campaña, no solamente política para Macri, sino que encima se dio el gusto de incriminar a que Cristina era la culpable del asesinato de él. Algo que no se pudo comprobar nunca. Lo mismo, bueno, el fiscal decía que Cristina... O sea, qué manera de mentir. Y ahora digo, de vuelta quieren traer un candidato, cuando en realidad, si bien el jefe político de Patricia Bullrich es él, te voy a decir que la libertad avanza fue un invento. ¿Para qué? Como vengo diciendo acá a la programa, para correr el discurso bien hacia la derecha, más ultraderechista. Entonces, hoy creo que dentro de todo al peronismo le queda bastante fácil ir al centro. O ir de centro hacia la derecha. Ahora, Massa está cerrando. Nosotros nos fuimos acá el viernes. Sí. Y a la hora, hora y media, a la 22 se confirmó que se había juntado Malna Galmarini, esposa de Sergio Massa, con Guillermo Moreno. Ajá. ¿Para qué? Acompañar, traer los votos de lo que son principios y valores. Aunque igual yo pienso que los votos de principios sí iban a venir al peronismo. Yo estoy acuando con vos y bueno. Pero, por una posibilidad de unirlo al equipo económico. Porque la única manera de sacarlo es con un plan económico peronista, según como dijo Guillermo. Y no está alejado porque propone lo mismo que se hizo durante la década de nada. Que ahora está adaptado, no es lo mismo. Los tiempos también cambiaron, la geopolítica cambia, pero... De ahí se entiende, de ahí se entiende. Ahora, yo lo que veo y pienso es que estamos proyectando siempre para mañana, para mañana, para mañana, y estamos con una devaluación, y estamos con un presidente que no habla y que te dice que el que va a comunicar va a ser el candidato a presidente. Y vos eso, ¿qué es el presidente? Vos me lo ibas a preguntar, pero yo ahora lo tiro. Es retórico esto, ¿no? ¿Quién es el presidente de este gobierno, de la nación? ¿Quién comanda la nación? ¿Quién comanda? O sea, ¿cuál es la función del presidente y del vicepresidente? Y te pregunto yo esa. ¿Cuál es la función del presidente y del vicepresidente? Porque yo, en los últimos año y medio, no lo sé. Yo tengo, esto es una opinión mía, pienso que Alberto Fernández la imagen positiva te la baja. Muchísimo. Como se dice vulgarmente, el piantagoto. Cristina está hoy apartada de la escena, para mí, porque quizás tiene un protagonismo dentro de lo que es el peronismo más importante, es la gran electora, la que le dio, seamos sinceros, el gran piso a Massa, se lo dio a ella y todo el aparato también. Entonces, para mí tiene que salir a comunicar. Anduvo circulando esta semana el tema de los saqueos, robos, en el medio. O sea, si es robo o es saqueo, yo no encuentro mucho la diferencia. Yo puedo entender eso, pero ¿por qué pregunto cuál es la responsabilidad del presidente y del vicepresidente? Comunicar para mí sobre todo. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Porque yo entiendo hoy que tenemos a una persona que lo hacemos ministro de Economía. Sí, claro. Parte económica que está desastrosa. Aparte es el candidato a presidente. Sí. Y además de todo esto funciona como el comunicador, el vocero. El vocero, sí. Entonces, una sola persona cumple roles. Está haciendo prácticamente, digo, ¿fue la reelección de Alberto Fernández en este paso? ¿Él fue como candidato? ¿Fue una reelección? Entonces, porque ahora se tiene que hacer todo cargo de Massa. El presidente sigue siendo Alberto Fernández. Encárgate vos de lo tuyo y Massa tiene que encargar. Yo hasta le diría, pero bueno, él de las fuentes allegadas no piensa dejar el Ministerio de Economía. Pero te lleva, el Ministerio de Economía te lleva todo el día, justamente, va a caer redundancia. Lo mejor que podía haber pasado a Sergio era, por haber estabilizado la economía, poder, una vez que la estabilizó, correrse, ocuparse de la campaña. Sí, aparte tiene personas. Nielsen, por ejemplo, lo puede dejar en su lugar. Se acomodó dentro de todo, el barco se acomodó, la entrada a los BRICS, bueno, también esto de las medidas que vos venías mencionando del primer bloque. La macroeconomía está acomodada. Sí, seguro. La micro está a la falla. Lo que pasa es que a los 45 millones de argentinos lo que menos le importa es la macroeconomía. Bueno, peor todavía, 47 millones de personas no le importa la macroeconomía, le importa la micro. Para mí, sí, está la micro que hubo falla. Entonces, Sergio, desde ese punto de vista no se puede ir porque el Ministerio de Economía está mal. La macroeconomía está muy bien, pero la micro está floja. Ahora, también vos tenés que explicar en la macro qué va a beneficiar a la micro. ¿Por qué? Porque nadie le explica por el que el ingreso de los BRICS te va a permitir proyectar a futuro inversión en los ingresos, entrada de divisas al país con este tema que vos tenés con el ajuste del Fondo Monetario Internacional, el Banco Central también que... Entonces... Lo que pasa es que, como te decía al principio de la columna, nos estamos acostumbrando a que nos hablen mañana, 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 mañana. Y ya llega un momento que la gente empieza en una psicosis de decir ya está, ¿qué mañana? Hoy. Necesitamos soluciones hoy. en eso vos decís soluciones hoy. También lo hablábamos la semana pasada. ¿Qué tenía que hacer Massa? Massa tiene que armar, esto es casi utópico, pero en la posibilidad está armar un famoso frente de frentes que dijo en su momento Schiaretti. Traer a Schiaretti con quien hoy él se reunió intentando cerrar el voto a partir de lo que es un supuesto ballotage, traer su cadal de votos, traer los de Moreno, también traer los de la Reta, sacarlos de Juntos por el Cambio que puede ser que una cantidad venga, ir a buscar aquellos que votaron en diferentes espacios de izquierda, eso es complicado, los que no votaron por lo menos tienen que ir a buscar un 10%, porque yo veía votó un 68% y el enocentismo es muy importante, bajó 6 millones de votos Unión por la Patria en lo que fue el 2019 a hoy. Bueno, era frente de todos ahora con el Cambio. Son contextos diferentes más allá de nombre, porque el nombre es circunstancial, son contextos diferentes. Te digo otra cosa, ¿sabes hasta qué generarías con eso? Romper el mensaje de la famosa grieta, visto que la gente está harta de la grieta, no yo, porque para mí hay que dividir de un lado los que son patria y del otro lado los que son antipatria, pero bueno, la gente dice basta de confrontar un amo, aunque ahora yo creo que vos me decías Víctor antes, están polarizadas la campaña, se nota por un lado Millet y por el otro más tan alejado, están en polos opuestos. No sé si lo dije en este programa o lo dije en alguno de otros programas, la gente ya está cansada de los modelos tanto de Cambiemos y del peronismo, porque en los últimos ocho años gobernaron las dos facciones y la gente está cansada. Eso es verdad. Ahí te aparece un personaje. Como Millet. Como Millet, que primero te dice vamos a poner una bomba al Banco Central y hoy viene y te dice no chicos, eso es mentira, no vamos a hacer eso. Porque está cocheado, está cocheado. Es más, habla de dolarización, vos le estás primero al permiso del Congreso de Estados Unidos. Si no te lo da, vos no puedes dolarizar. Si vos lo escuchás a Javier, empezó a decir ahora... Aparte que es anticonstitucional dolarizar, porque usted tiene que tener moneda propia que va a hacer una reforma y dentro de la reforma tiene que votarse en un Congreso. Es una reforma y hay países que lo hicieron, claramente, yo ahí te voy a decir, prefiero hacer lo que hizo Israel y no lo que hizo Ecuador. Bueno, sí. Como dije siempre, saco, pongo una empresa del Estado que a partir de hoy, si vos te coge un departamento, Víctor, no te lo compras en dólares, lo compras en pesos, no lo hace un escribano, lo hace una empresa del Estado. Eso es cierto. Y lo hacen en pesos. Sí. Entonces el dólar deja de ser una moneda circulante, una moneda tan importante para el argentino. Bueno, te quiero cerrar con esto solo. Sí. Vos me decías hartazgo de la gente. Te llevo años atrás, 100 años, alrededor, 90 para ser exactos, Alemania, crisis mundial. Sí. Pero sobre todo hay una hiperinflación en Alemania extraordinaria. Sí. La gente también tiene un hartazgo de toda la clase política. ¿Y sabes en qué vio algo diferente como puede pasar ahora en mi ley? En Adolfo Hitler. Bueno, ahí está. Y después vimos todas las consecuencias que hubo a nivel mundial que hoy está repudiado por todo el mundo. Pero llegó con el apoyo popular. El tipo primero quiso hacer un golpe de Estado que no se pudo realizar. Después terminó hasta el apoyo de Mussolini que él se lo dio y ahí fue a las secciones y ganó. Entonces hay que ver cuidado con quién le das el apoyo. Vos podés estar cansado de una clase dirigencial, sí, pero hay algo que apuestan al país. Es un proyecto. Sin duda estos cuatro años no han sido los mejores, no, pero proyectemos cuatro futuros. No vayamos a la otra borda porque el país se puede estallar. Gracias Agustín Grijalva como siempre para seguir pensándonos para ver qué vamos a votar el 22 de octubre. Vamos a seguir cada viernes metiendo un poquito la discusión, el análisis, la información para que elijas el modelo de país que a vos pienses que más te convenga. Por supuesto. En Tránsito. En Tránsito.